Vamos a empezar con la preparación de este delicioso pastel como el que venden en IKEA. Bueno, vamos a empezar con cuatro huevos. Yo aquí tengo cuatro claras de huevos y cuatro yemas. Se me rompieron las yemas, pero son cuatro yemas. Aquí a las cuatro yemas, amigos, les quiero poner 70 gramos de endulzante, cualquier endulzante que ustedes prefieran. A mí me gusta mucho usar este, viene ya pulverizado. Son 70 gramos, los voy a poner aquí. Voy a mezclar esto bien. Voy a poner una cucharada sopera de vainilla. Y también voy a poner media taza de crema para batir. Son más o menos 118 mililitros. Para que mezcle bien, voy a prender mi fuego medio-bajo. Yo lo voy a poner en el número 3, así más o menos. Y voy a poner la preparación y le voy a estar mezclando constantemente por alrededor, pues, de unos 5 a 7 minutos. Aquí no me quiero despegar de mi estufa para tener oportunidad, pues, de estar mezclando. En mi licuadora voy a medio moler, voy a triturar almendras. Estos son 140 gramos de almendras. Son las almendras, pues, normales. Y tiene que quedar así, que no quede tan finito, que quede, pues, nada más triturado. Vean. Vean cómo les debe de quedar. Lo voy a quitar del fuego. Lo voy a tapar con un plastiquito para que no se le haga la capita. Y lo voy a dejar a que se enfríe. Dejar a que se enfríe primero en la mesa por unos 15 minutos. Y ya que esté frío, ya que esté templado, entonces lo pongo en el refri por unos 15 minutos más. Amigos, para esto, mi horno ya lo tengo precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius aproximadamente. Aquí ahora tenemos las claras de huevo. Les voy a poner una pizquita de sal. Y las voy a empezar a espumar. Y ya que las claras estén así, a medio espumar, voy a empezar a echarle gradualmente 80 gramos de endulzante. Cualquier endulzante de su preferencia. Vamos. Ya que quedaron las claras así, bien bonitas, bien cremositas, pues bien esponjaditas. Ahora con mucho cuidado voy a empezar a poner las almendras que habíamos triturado. Pues con cuidadito para no sacarle el aire a las claras. Esta receta, amigos, no es mía. Pero ustedes saben, navegando por internet la vi y pensé que se podría hacer perfectamente para las personas que están en el estilo de vida cetogénico. Queda perfecto. Si ustedes le quieren bajar un poquito al endulzante, lo pueden hacer. Si no quieren usar todas las cantidades del endulzante que yo utilicé, entonces ustedes pueden agregarle fácilmente la mitad y les quedaría súper rico. Como siempre les digo, este postre es para mi esposo, así es de que él sí necesita toda la cantidad de endulzante que yo le estoy poniendo aquí. Y así quedó, vean. Y lo que vamos a necesitar ahora son dos moldes que estén del mismo tamaño. Vamos a cortar dos rodajas de papel pergamino para colocarle a cada uno del molde. Vamos a engrasar los moldes. Este es un poquito de mantequilla. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner también un poquito de mantequilla aquí arriba del papel. Y vamos a dividir la mezcla en los dos moldes. A el horno van de 20 a 25 minutos. Y ahorita nos vemos en 20 minutos. Y mientras que tenemos los pasteles en el cocedor y el betún enfriando, vamos ahora a tostar nuestras almendras. Vamos a necesitar 100 gramos de las almendras que ya vienen a 100 rajitas. Y las vamos a tostar. Voy a prender mi estufa en el número 7. 20 minutos en el horno y se ven bien bonitos. Vamos a dejar que se enfríen. Los voy a sacar y los voy a dejar enfriar a temperatura ambiente. Listo. Listo. Vámonos con el último paso de este pastel. Aquí tengo 125 gramos de mantequilla. Esta es la que yo utilizo y tiene sal. Si la tuya no tiene sal, ponle una pizquita de sal. Vamos a cremar esto. Listo. Así se ve. La mantequilla yo la acabo de sacar del refri. Del refri la puse aquí para cremarla. Y aquí tenemos la preparación que habíamos puesto también en el refrigerador. La voy a echar aquí a la mantequilla en dos partes. Yo ya probé esto y está bien rico. Voy a seguir cremando. Ay, está tan rico este betún. Delicioso. Para cualquier pastel que ustedes tengan en mente, traten este betún porque está delicioso. Bueno, vamos ahora sí a montar el pastel. Aquí están mis dos pasteles. Yo a este molde, que no es desmoldable, le pasé el cuchillo para que se desmoldara más fácil. Y así queda. Le voy a poner un poquitito de betún aquí para que no se me mueva del plato. Vamos a poner un poquitito de betún aquí. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y este es un pastel que está delicioso, pero que sí tiene muchas calorías, muchas grasas. Es como un gustito muy de vez en cuando. Y la gente me pregunta, amigos, que por qué yo no pruebo mis postres en cámara. La respuesta es porque yo casi no como postre. Esto los hago pensando en mi marido porque él sí no puede vivir sin postres en la casa. Siempre tiene que haber postres porque, pues, son de él. A él le fascinan. Yo soy más de comida salada, de comida, de comida a comida. Yo soy más de tacos, de unas, no sé, tortillitas de chicharrones. Ese es como más mi gusto. Pero los postres que se preparen en esta casa son, pues, básicamente para él. Vamos a esperar a que llegue para que lo pruebe. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Este es un pastel como el que hacen en IKEA. Espero que este sí te guste, mi amor. Uno, dos. Sí, mi amor. ¿Cómo está? Delicioso. Tiene mucha mantequilla, mucha crema, pues, bastantito endulzante. ¿Alcanzas a probar todo eso? Alcanzo a probar todo eso y lo que le da el último toque son los quemaditos así de las almendras, o tostadito. Sí. ¿Se prueba todo primero? Ajá. La mantequilla. Este, lo cremosito que está. Y al último sale el saborcito de las almendras, bien rico. Baby, prueba el betún solo. Les comentaba a nuestros amigos que este betún como para cualquier tipo de pastel. El probarlo solo. ¿Es que no lo puedo encontrar solo? Es que no lo puedo encontrar solo. Que nos regalen una carita feliz en los comentarios y un like. Y un like. Que tengan buen día. Bye.